Lo perdoné cuando volvió Porque llevé mi corazón hasta el altar En donde mi alma agonizaba Cuántas penas torturaban A ese pobre en su desolación No pude hablar cuando lo vi Quise llorar y sonreír Y al arrojarse Soy yo santo entre mis brazos Se cayeron a pedazos Los fantasmas de mi desesperación Cuántas veces pensé Es mejor perdonar A llorar un querer y querer olvidar Una tarde se fue sin decirme un adiós Yo no sé si lloré Solo sé que volvió La noche incendió Farones de azul Y en mi corazón La noche erás tú Y al verlo otra vez El alma rezó Yo no sé si lloré Solo sé que volvió Le dije Amor No llores más Y se vistió mi soledad Con el azul Con el azul De aquellos ojos Adorados Que importaba Lo pasado Si en mi vida Solo supe amar Después No sé Si me dejó Si estuvo aquí Si me olvidó Tan solo sé Que nuevamente En alma mía Se revuelca En su agonía Porque sabe Que ya nunca volverá La noche incendió Farones de azul Y en mi corazón La noche erás tú Y al verlo otra vez El alma rezó Yo no sé Si lloré Solo sé Que volvió